Mamá, ¿a qué edad me dejarías tener novio? Kimberly, usted está muy pequeña para preguntar eso, hasta los 18 años. Ay, mamá, no sea tan exagerada. Además, yo he tenido novio desde los 12 años. Es que usted no fue capaz de controlarla. Además, no se meta que estoy hablando con Kimberly. Ay, igual, yo no quiero novio en este momento. No se vayan a poner a pelear. Maya ha tenido mucha suerte. En cambio, yo, con 25, y ni un novio he tenido. Soy muy de malas para el amor. Uy, no, María, usted está salaísima. Mejor en diciembre métase bajo una mesa a ver si consigue novio. María, a mí me funcionó el baño de Ruda. Si no, mire a papá recocha que lo tengo comiendo de la palma de mi mano. Mija, pues mire a ver qué hace. O si no, perece como yo, que así levanta más. Uy, no, 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 no. No haga eso, porque ahorita último las que están operando están quedando embarazadas. Si no, mire el claro ejemplo. Uy, sí, yo quiero novio, pero hijos, todavía no. ¿Qué estás haciendo, María? No, nada, nada. Muestre, muestre. No, nada, nada. Se puede saber. ¿Qué es esto? Esto es boba. Ah, viendo tutoriales no va a conseguir novio. Excelente, yo le voy a enseñar unos trucos. Vamos. Ay, sí, es que ahorita viene un amigo que conocí por Instagram y lo quiero conquistar. A ver, muéstralo. ¿Y si está lindo? Pues a mí me parece muy bonito. Además, me trata muy bien. Pues la verdad, no está la gran cosa. Pero igual te voy a ayudar. Ay, sí, ¿qué puedo hacer? Bueno, número uno, tratarlos con arrogancia. A los hombres eso les gusta. ¿En serio? Por razón, estoy solterona. Siempre busco tratar los miedos. Decir que tienen más pretendientes, que no es el único, que hay otros culitos, eso los enamora. A los hombres les encanta competir. No, ahí estoy mal. ¿De quién le voy a hablar si nadie me cae? Ah, papapapá, hay que fingir. Aprende a mentir porque el vivo vive del bobo. Pues sí, tiene razón. Y por último y no menos importante, si él tiene un talento, tú lo vas a hacer muchísimo mejor. Demóstrale que estás por encima. Y si fracaso... Ay... Esa es para que aprendas. Nada pierdes con intentarlo. Demuestras que eres valiente y que tienes coraje. Tienes razón. Ven, tú puedes. Es su campeón. Da tus primeros pasos. Enséñale, que mal. Número uno, tratarlos con arrogancia. ¿Siguen? Hola, María, ¿cómo estás? Ya te quería ver. Por cierto, mira lo que te traje. ¡Tan lindo! A los hombres eso les gusta, les encanta. Pero la verdad, no me gustan mucho las flores. Es un detalle tan común. Ay, no, sí, qué pena contigo. No está más pasada de moda, perdón. Un poco. Pero cuéntame, ¿qué estabas haciendo? No, estaba ayudando a mi mamá en el trabajo. Me tenía volteando, pero bueno, ya. Por eso me demoré un poquito. Sí, ¿y en qué trabaja ella? No, ella tiene un puestico ahí como en la cerita del centro de la rebusca. Tú eres súper juicioso. Tratarlos con arrogancia. A los hombres eso les gusta, les encanta. La verdad, suena un poco aburrido. Eso de un puestico... ¿Aburrido que apoye a mi mamá camellana en el centro? Como usted está acostumbrada a los niños ricos que todos le dan los papás. No, mi hija, si le pare aburrido de eso, allá usted. Tiene razón, discúlpame. Es que a veces digo cosas sin pensar bien. Pues eso parece. Dos, decir que tiene más pretendientes, que no es el único, que hay otros culitos. ¿Qué pasó? ¿Algo malo? No, pues un chico que no hace sino escribirme, escribirme. Ya no sé ni siquiera cómo sacarle el culo. Ah, sí, un chico. Pues si no le gusta, ¿para qué le responde? Que no está disponible y ya. Sí, tiene razón. A los hombres les encanta competir. Además, hay otros chicos más lindos que me escriben. Estás como brinconcito. Pero como que te gusta hablar con varios, ¿no? ¿Qué pereza la mujer así? No, no, no es que yo sea así. Más bien, ¿por qué no sigues? Te invito a algo de tomar. No, ¿sabes qué? Es que la verdad me cogí la tarda además, mira. Mi mamá acaba de pedir un favor. ¿En serio te tienes que ir ya? Sí, sí, sí. Un placer conocerte. ¿Te cuidas? ¿Será que sí funcionó? ¡Mai, mi amor! ¿Y cómo te fue con el chico? ¿Porque no me lo presentaste? La verdad, muy mal. Tus consejos, en vez de acercarlo, parecía que lo alejaran más. Oh, qué lástima. ¿Qué? Qué pesar, de verdad, amiga. Lo siento mucho por ti. Ven acá, con sentida, con sentida. Se perdió una gran mujer. Esa sí, todos los hombres son iguales. Sí. Arroa Mario Trujillo. ¿Bebé? Hola. Ay, no, a mí no me gustan esas escenas de amor. No, no lo quita. Yo quiero ver si se besa. Claro, como usted no sabe lo que es besar. Ay, pero ¿por qué no se calla? Ay, pero usted sí es tocada. Va a tocar conseguirle una cita. Pues ayer tuve una con un chico llamado Mario. ¿Y cómo le fue? Pues, la verdad, no muy bien. Aliza me dio unos consejos, pero parece que no funcionaba. Y es muy bonito. Ah, pues mírenlo. Uy, no, la verdad, no te perdiste de mucho. ¿Será? A mí me parece lindo. Ay, Mario, tus comentarios son tan divertidos. Todos jocosos. Mario. Mario. Ay, mi marito hermoso, que tengas una linda noche. Mua, besitos. ¿Y con qué Mario estabas hablando? No te conté. Con el que tú conociste. Pero como me dijiste que entre los dos no funcionó nada, pues yo aproveché y por ahí estamos hablando tan rico. Es que ella siempre hace lo mismo. Le encanta quitar los hombres y yo no tengo ningún otro. Vea, mañana hay un amigo que está súper simpático. Más que ese bobo del Mario. ¿En serio? Sí, María, no pelees por hombres. Es que me voy a rabia con ella. Pero bueno, que se lo quede. ¿Qué hubo, Julián? Sigan. Ey, qué malas compitas. ¿Cómo va todo? Uy, qué guapo. Se vino apenas para presentarle una amiga. Ay, María, qué amiguita me va a presentar, pues. María, venga que le voy a presentar un amigo. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Uy, un placer. Son muy lindas. Tú igual. Vea, vea, papá recocha. María va a conseguir novio. Sí, esperemos que sí. Y bueno, como nadie me presentó, yo me presento a Alexa. Hola, Alexa. No te había visto. ¿Cómo estás? ¿Cómo me ves, bizcocho? Y cuéntame, ¿tienes novia? No, nada, por el momento no. ¿Y cómo son las chicas de tu gusto? Pues. De seguro no así de lanzadas como tú. Ah, entonces como tú. Amargada. Ay, pero calma. No te metas. Este es un problema entre ella y yo. Sí, ves, Julián. Es una grosera. No le pongas cuidado. Ay, Julián, qué pena. Lo que pasa es que ella es una mojigata. Ay, habló la hipócrita que siempre anda arrancando todo. No, no, Mayge, yo creo que mejor me voy. Pero no, papi, ella se calma. Mayge, dígame, ¿es cierto que su hermana es la mujer más juiciosa y decente que puede haber en este planeta? Ay, no, a mí no me metan en sus problemas. Además, Mayge, sabe cómo es usted, por más hermana que sea. No, sinceramente, yo creo que yo mejor me voy, par. No, 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 que se le componen. No, no. Venga. ¿Qué más? Sí, vea, Alexa, estoy cansada de usted. Siempre. Ay, yo se me fue por culpa suya. Por culpa suya. Usted siempre te descarga de. 3, 2, 1, acción. ¿Eso? Pues nada, pierdes. No, 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 lo primero era. Dale, ¿veis? 1, 2, 1, acción. Esa es para que aprendas. Porque su madre va a hacer. Pues nada, pierdes con intentarlo. Al menos demuestras que fuiste valiente y tienes coraje. Pues nada, pierdes. 3. Es que ya me la sé, falta organizarla en la cabeza, dale. Oiga, oiga, oiga. 3, 2, 1, Julián. Julián. ¿Qué es eso? Le pegó el bosta de su amache. Uy, no, María, usted está saladísima. Me jorre en diciembre y me está debajo de una mesa. Y así consigue el hombre. Adiós. ¡Auch! ¿Ah, sí? ¿Un chico? Pues sí, pues sí. Otra. No, sí. Gracias por ver el video.